hola hola queridos amigos bienvenidos a mi canal soy Blanca Roa en su estudio pues el proyecto de hoy será un cactus en una maceta vamos a tomar uno de los pinceles el mediano y vamos a dibujar a grosso modo el cactus como va a ir en la maceta de ahí empezamos por el lado del medio y vamos a ir pintando como si fueran los gajos de una naranja van a tomar tres diferentes colores de verde y luego un color blanco y un color negro en su plato para que lo vayan mezclando y vayan haciendo las tonalidades del cactus empezamos por el de en medio y luego de ahí partimos más claro más claro hacia la derecha y más oscuro hacia la izquierda los cactus a dar la impresión de frescura y sobre todo en el verano este alegran tu casa dan la impresión de de limpio se ven muy lindos en las paredes he visto que los tienen en diferentes tiendas y se me ocurrió enseñarles hacer este cactus vamos a ir pintando gajo por gajo recuerden que siempre hay que darle unas dos o tres pasadas a cada uno de las áreas de la pintura por ejemplo en este ya le había dado la primera pasada y ahorita le estoy dando una segunda pasada tratando de igualar el color y así vamos a ir aumentando el color hacia la izquierda y bajando el tono hacia la derecha soy zurda entonces siempre esto de derecha e izquierda es un problema para mí continuamos entonces haciendo el los tonos traten de hacerlo lo más parejo que se pueda pero no importa porque al final vamos a delinear un poco el cactus con un tono un poquito más beige lo que hice yo que puse cafecito y le agregue un poco de rojito y blanco para que diera este tono que es el color de la del barro voy a tratar de hacerlo un poquito más claro porque como que se usa más ahorita los tonos tierra más que los rojos como se usaban antes ustedes saben que una casa está vieja cuando ven las pinturas y todas están en tonos de de marrón de vino oscuros como es como que eso se usaba ya por los dos miles y ahora sobre todo si vas a hacer vas a dibujar tu casa perdón si vas a decorar tu casa de una manera un poco más minimalista como se usa ahora de no tener tantas cosas colgando y así vamos a usar los colores claros colores tierra y el verde se usa mucho también ahora recuerden que pintar es cuestión de práctica no se nace uno teniendo la habilidad desde el día uno casi todo la perfil como nos vamos perfeccionando es según lo que pintemos el tiempo que le dediquemos a lo que estamos practicando por decir pintando según que tanto pintes pues te vas haciendo más bueno para pintar conforme practiques bueno ahora vamos a tomar un pincel delgado y vamos a utilizar la pintura negra con la pintura negra vamos a delimitar cada uno de los gajos le vamos a seguir la línea de lo que estábamos pintando cada gajo lo vamos a separar con líneas negras si acaso te equivocas regresa te toma pintura y corrige las partes que pues te salió mal aquí estoy yo haciendo mezclitas para que vuelvan a quedar sin el defecto que haya donde me había equivocado este recuerden que el acrílico se puede pintar una y otra vez uno sobre otro vamos a pintar ahora la maceta en la maceta le vamos a poner un poquito de sombra para que se vea más real la sombra es un poquito más color oscura voy a usar un café oscuro le mezclo tantito blanco y con eso voy a hacer la sombra y luego le pongo directo el café oscuro para que se vea la parte central de la sombra siempre es más oscura ahora vamos a poner un poquito de sombra a la maceta poniéndole el color cafecito más directo sin que tenga tanto blanco para que se vea como que tiene una sombra de un lado al igual que tiene la sombra la parte de arriba que es el cactus completamos de pintar la maceta y luego después vamos a ponerle un poco de luz con blanco le agregas tantito blanco a tu pintura y vamos a hacerle los terminados de la orilla para que se vea que está que lo estás viendo ligeramente sobre arriba tiene ven como da vuelta a la maceta hay que ponerle color oscuro para que se vea el efecto de tercera dimensión la práctica de hacer el maestro recuerden usamos un poquito del café oscuro para delinear la maceta pues ahora ya que quedó la maceta se me hace muy muy clarita voy a pensar a ver qué más le ponemos seguido ahora vamos a mezclar blanco con tantito negro y vamos a poner las espinas del cactus toman un p un pincel delgado y vamos a ir poniéndolo a lo largo de toda la línea negra que hicimos en cada línea del cactus se fijan y para que se vean sobre lo blanco le puse agregue un poco más de negro para que se viera mejor continuamos a lo largo de todas las líneas del cactus para que se vean las espinas se fijan cómo se ven como tercera dimensión cómo están blancas bueno no blancas es un color gris muy claro suponiendo que lo estamos viendo de frente la línea de mero en medio que fue la primera que pintamos haz de cuenta que la estamos viendo de frente entonces las espinas van a estar sobre la línea hacia arriba esta es la la que es el punto principal entonces las espinas van hacia arriba ya sé que se ve como que lo hago muy fácil pero tomense su tiempo esto debe ser con tranquilidad la pintura es paz es tomarnos nuestro tiempo y elevar nuestro espíritu con la pintura no es cuestión de rapidez es cuestión de tener la paciencia continuamos así a lo largo de todo el la línea negra que pusimos en cada uno de los gajos del cactus me pareció un poco lisa la macetita así es de que le voy a poner unos dibujos aquí como tipo así como de nuevo méxico con color marrón le ponemos le voy a poner dos líneas una gruesa y una delgada primero voy a hacer la línea con café y luego la voy a ir delimitando con color negro con color café oscuro le voy a poner una raya delgada para que se vaya viendo como más delimitada con esto le da una un toque así más más tipo nuevo méxico se ve lindo verdad yo creo que nos va a quedar muy bonito como vamos todos como estamos me dije dieron unos comentarios muy lindos que les encantaba mi pelo que que había que hago con mi pelo para mantenerlo así pues son mis canas mayormente tengo nada más un poco más oscuro en la parte de atrás y este me pongo un tono como un champú que me da mi hija que es que es estilista me trae este este colorcito que me pongo una vez cada cuatro meses nada más para que no se vean mis canas blancas no me gustan que se hagan amarillas ni me gusta que se vean grises entonces me encanta este que es un tonito más bechecito muchas gracias por sus comentarios si tienen alguna idea de que quieren que les dibuje por favor déjenmelo saber miren qué lindo quedó el cactus voy a tratar de hacer lo que ustedes me pidan les mando un beso aquí está nuestro trabajo gracias gracias